La festividad de Jesús del Gran Poder es la más vastuosa celebración de la ciudad de La Paz, pues muestra un gran despliegue de folclor, música y color, en un espacio en el que dialogan diferentes clases sociales, orígenes y tiempos que se remontan a la época colonial. Cuando llegan los conquistadores y empieza el mestizaje biológico, también se genera un mestizaje cultural. Ahora asumimos la cultura indígena y asumimos también la cultura occidental. De esta gran mixturación, de esta gran mezcla, nace pues esta clase poderosa, que es la cultura chola, paseña y boliviana. Esta festividad es tradicional y costumbrista, la cual tiene su origen en la populosa zona del Gran Poder, conocida como el Barrio de Chijini, que está ubicada alrededor de la ex-hacienda Calajahuira. Chijini en esos años también, en los años en que se inicia la fiesta, el Barrio de Chijini mismo está naciendo, y el Barrio de Chijini nace alrededor de la ex-hacienda Calajahuira. En ese sector, que es para ese momento el área periférica de la ciudad, corresponde casi a los extramuros de la propia ciudad, ese terreno y ese territorio es mayoritariamente ocupado por migrantes provenientes del lago Titicaca. Y no son la base, no la base de los devotos del Gran Poder. Antiguamente la devoción de la imagen del Señor del Gran Poder, Santísima Trinidad, entre los pobladores paseños era muy grande. Los días viernes de cada semana acudían desde las diferentes zonas de la Ciudad de la Paz para recibir las bendiciones y los milagros. Es allí que llegan las primeras peregrinaciones. Y los migrantes encontraron en el Cristo del Gran Poder un santo a su imagen y semejanza, un migrante que había sido expulsado por todo lado y que encuentra en Chijini un lugar donde quedarse. Los migrantes aymaras también son expulsados, también circulan, son rechazados y encuentran en Chijini su lugar. Entonces esa imagen me parece muy linda para describir a la festividad del Gran Poder y al componente de los devotos, al componente que está o que subyase a la festividad. La expresión Gran Poder viene de la creencia de que Dios es amor y que el amor genera un poder que derriba a todos los obstáculos. Al ver los tres rostros, los primeros indígenas que emigraron y conocieron esta devoción de la imagen, lo convertían en la alajpacha, la japacha y la mancapacha, en los tres mundos. Y decían, no, esta imagen tiene que ver también con nuestra manera de entender el mundo, la cosmovisión que tenemos los aymaras. Y entonces empezaron a mezclar la devoción religiosa, el dogma católico, con la cosmovisión telúrica indígena, no de esta imagen. ¡Gracias!